La expectativas con los hijos de Cristiano Ronaldo y Messi son muy altas. Lionel Messi y Antonella Rocucho. Foto, a vaca France, de Grosby Group. Todos están pendientes de las habilidades futbolísticas de los hijos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los más grandes cracks del fútbol 11 en la era actual. Y hoy le ha llegado el turno a Mateo, quien mientras le demostraba a su madre lo buen cantante que también es, entonando la canción de la famosa serie de él. Zorro, tomó el balón y apuntó a la cámara, dejando que por rebote esta se estallara en la cara, aparentemente, de Antonella Rocucho, esposa de Messi y madre del menor. El vídeo ya le está dando la vuelta a todas las redes sociales porque lo que ha llamado la atención es ver, aunque sea breve, cómo le pega Mateo al balón. Muchos ya han podido ver lo diestro que también es el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristiano Junior, quien parece tener todas las habilidades de su padre, y de momento, con quien además suele no solo jugar, sino también entrenar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!